Hay tres opciones, tres operadores que me permiten precisar más la búsqueda Estos son buscar en la URL, buscar en el título y buscar en el texto Empecemos con buscar en el título, ¿eso qué significa? Yo le digo al sistema mediante un operador que es este que estoy escribiendo En el título, dos puntos En el título, le digo por favor búsqueme la palabra clave en el título del documento o en el título del artículo En este caso escribo competencias y todos los resultados que me arroje Tienen que ver con el título del documento que estoy buscando Es decir, cualquier título, en este caso por ejemplo competencias laborales es el título de ese documento Competencias grupales, competencias laborales, normalización de competencias Bueno, todos tienen que ver directamente que el resultado me lo entrega pero en el título del documento Ese es el primero entonces Igual yo podría colocar diferentes palabras Competencias laborales y trataría de buscar un título Que en el título estén las palabras claves competencia y laborales Como están acá Bueno, ese es uno El otro es en URL In URL El operador es este In URL Yo le digo al sistema, por favor búsqueme todas las URL Que tengan la palabra competencia Esa URL puede ser al final, es decir, por ejemplo en un documento interno dentro del dominio O puede ser dentro del dominio mismo Si hubiese una competencia que era competencias.com entonces me aparecería competencias Pero en esencia los resultados me los entrega Después de haber buscado en todas las URL de los artículos Que pueden ser un artículo, pueden ser una carpeta, puede ser un enlace, en fin Pero todo es en la URL del recurso Esto es una forma también interesante de identificar las URL específicas Bueno, el tercero es en el texto Es lo mismo que en URL pero en este caso se le escribe simplemente en texto In text, competencias ¿Qué le estoy diciendo al sistema? Que por favor me busque competencias en el texto Ya no en el título sino en el texto Entonces aquí podemos encontrar competencias, competencias, competencias Ya en el contenido mismo También podemos colocar cualquier palabra En este caso laborales Y el resultado será específicamente dentro del texto Bien, estas son otras tres formas entonces Buscar en la URL Buscar dentro del texto Y buscar en el título para precisar búsquedas Esto también se puede alternar con búsquedas en sitio Con búsquedas específicas Es decir, con otros operadores Muchísimas gracias por la atención Gracias por ver el video ¡Gracias!